¡Suscríbete! Combate, evento, evento Si en estos eventos no sale enemigo Tengo élite Y además hoguera y otro élite ¿Vale? Esperemos que no Sería estupendo, sería estupendísimo Que no saliera Que no saliera nada en ese camino Cabezazo Tronido es buena, ¿eh? Siete años vulnerable a todo, pero masacres la leche Vamos a vernos la masacre, gente Y aquí nos quitamos algo, nos quitamos un golpe O me llevo algo Flexionar sería estupenda No Sangre por sangre Cabezas que una carta es agotada, roba otra Nada, voy a quitarme un golpe Por favor, que no salgan más combates En los eventos, por favor, que no haya combates Vale, ira Nos llevamos la ira Con la... Si podemos hacer un envaso de defensa Triunfamos, ¿eh? Vale, fantástico Amuleto, piedra oscura Cada vez que obtengas una maldición Incrementa tus pibes máximos en seis No es lo mejor del mundo Pero no está mal Vale, tenemos élite Es un combate duro, ¿eh? El ancla No está mal el ancla, la verdad Avivar Parca Hostia, la parca es buenísima, gente La avivar también Uh, pero hay mejores cartas de fuerza Por ejemplo, eh... Lo del punto débil Exponer punto débil es mucho mejor que avivar Pero muchísimo mejor Voy a llevar la parca, tío A menos es una carta de sustain, ¿vale? Es una carta de sustain ¿Masacre o parca? Masacre, tío Masacre Porque la vez que lucemos Haremos ocho de... De daño en la carta De hecho, si me viene la primera mano Sería estupendo Que me venga la primera mano Ahí, masacre Pum, ocho Vale La cargamos una vez Si me viene otra vez Sería estupendo No, pues nada Borrazo Golpe Pum Me viene la siguiente La masacre Aquí está, masacre Pum Y nos defendemos de todo O lo intentamos Masacre Uh, la parca Pues tendrá que ser Porrazo Y defendernos Uf, quince, tío Bueno, pero le meto fuerte ahora Pum 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 Voy con la masacre, eh Vaya masacre Pues podría tirar una parca Sí, voy a tirar la parca Me curo tres al menos No es mucho Pero está guay Masacre sonriente Es buenísima Para que el mercader Siempre nos cueste cinco Tío, me está midiendo Un montón de cartas raras 21 años a todos los enemigos Añade una quemadura A la pila de descartes 28 de daño mejorada A todos los enemigos Es que es muy buena, tío Me la voy a llevar, eh Me la llevo A ver, hemos dicho que por aquí ¿No? Bueno, aquí tenemos otra aguera Y otro élite Aquí tendríamos cofre Oguera, hoguera, hoguera Creo que voy a ir por ahí mejor, eh El replicaso centenario No me hace mucho a Ilu La duda Me la quito en la siguiente tienda Y aquí voy a forjar cosas A tope Voy a forjar y molar 28 a todo Incluso como daño único Aunque no sea a todos Es la leche Y aquí nos la quitamos No tengo fuerza, tío No tengo cartas de fuerza aquí El enemigo con vulnerable Está muy bien El planetario Mola un montón Pero igual me vienen Cinco cartas muy malas Igual son cinco cartas muy malas, eh Metalizar es muy buena carta Es que el planetario El planetario molaría Porque podemos hacer Pillar cosas de fuerza Igual el planetario renta, ¿no, gente? El planetario renta Otra ira Otra ira Onda de hierro Armamento Otra ira A ver, un momento, eh Es que me puedo petar el mazo a iras Y tampoco es bueno Porque habrá un turno En el que solo robe iras Y si no tengo fuerza ¿De qué me vale? ¿Sabes? A ver, el grito de guerra No está mal No llega el grito de guerra Creo Grito de guerra Está bien Una ira ¿Cuántas iras tengo ya? Tengo dos Creo que son suficientes ya Onda de hierro Armamento Y ya está Y ya está Y me quito un golpe Y ahorramos Y aquí, pues, mejoramos Armamento Que me mejora toda la mano Es muy buena carta Vale, tenemos un muy buen Hemos tenido un muy buen piso 8 y 6 son 15 Barca Barca Me curo de 10 Vale, fantástico La barca está muy bien No te va a engañar Me tuve que haber quitado la duda Realmente En lugar de quitarme el golpe Me hubiese quitado la duda Esto Esto El punto débil Esto es la leche, gente El punto débil ¿Vale? Nos da 4 de fuerza Cada vez que lo tiremos Contra un enemigo Que va a atacar A ver, aquí quiero mejorarme Onda de hierro Punto débil Es que me da 4 de fuerza Es demasiado buena Tenemos toda la vida Hemos tenido un muy buen piso, eh 36 de fuerza A ver Vale, así mejor Pa, 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 pa Ah, no va a atacar ahora Cabrón Justo me viene ¿Sabes? Cuando no va a atacar Vale, defender Vale, fantástico Que vaya cargando ahí La masacre Aquí No puedo Bueno 5 bloqueos Al menos son 2 de bloqueo Voy a tirar una carta de habilidad Uh, un débil Voy a tirar débil Voy a tirar el escalar El localizar El localizar mejor 45 Armamento Vale, reventamos Tengo que quitarme El débil Ese 29 14 Tengo que mejorar También la onda de hierro Eh Vale No voy a atacarle Uh Puedo meterlo Ah, no ¿Para qué? Si luego ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si me curo todo después de matarle Vale Vasacre Golpe Tengo que defenderme ahora De todo el daño que me hagan estos turnos Vale Tengo que sobrevivir a esto 8x2 son 16 Vale, fantástico Y ahora debería poder matarle ¿Verdad? Voy a tirar esto Una parca Vale Bien Uh Barricada Alimentarse Sería estupenda ¿No? Es que barricada No tengo nada así bueno Para mantener La armadura ¿Sabes? Creo que barricada No sería gran cosa Ofrenda Ofrenda no es mala carta Pero la han nerfeado Y ahora consume mucha vida Voy a llevar a alimentarse Llave maldita Que además con esto Aumentamos la vida El astrolabio Podríamos transformar Tres cartas Pero no nos garantiza Que nos dé buenas Ni toda la llave maldita Ni toda energía Ni toda energía Y por cada maldición Que tengamos El amuleto este Nos aumenta la La vida Tío Que es conveniente Quitarte las maldiciones Claro Pero Voy a buscar hogueras Vale Un grito de guerra Dame algo bueno Va a ser ir a Porraso Alimentarse Para tumbar a uno Más que sea Y que no se buffe Por ejemplo Vamos a ir aquí Porraso Golpe Podría tirar Alimentarse Es una forma mala De usarlo Pero lo tumbaría Al suelo No 15 y 12 Vale Puedo tirar Parca Onda de hierro Y golpe Y lo tiro al suelo Onda de hierro Y golpe Lo tiro al suelo Me comeré 7 de daño 7 de daño Está bien Es admisible Uh Y molar 21 a todos Sabes Bueno Que puedo hacer Antes esto 24 a todo Uff Puedo tirar A uno al suelo Puedo tirar A uno de ellos Al suelo Y me comería 12 nada más Ah bueno Puedo tirarme Una poción de energía Hacer aquí esto Y luego defenderme De todo Creo que es mejor así ¿Verdad? Bien jugado Otra onda de hierro Molaría tío Pero antes tengo que quitarme Toda esta Carroña Que tengo de golpes Y defender Gracias Vamos a quitarnos la duda Que es una molestia tremenda Escoge una de 20 cartas Para gergar a tu mazo Curarnos 26 A ver ¿Qué estaríamos buscando? ¿Qué estaríamos buscando? ¿Otra masacre? Yo creo que no Atrincherarse Yo creo que tampoco Un uppercut Uppercut sí Voy a llevar uppercut Creo que es la Es la polla Esa carta De aquí nada Ninguna reliquia Bueno la reliquia Va a quitarme otro golpe Vale así Y guardamos dinerito Para la próxima tienda Quitarnos otra cosa más Vale aquí me puedo meter Esto aquí Tengo que haber puesto El defender arriba creo Vale uppercut Ira Y nos defendemos Uppercut mola mucho Y mejorada mola más Uppercut mola mucho Borrazo Golpe Guardamos el alimentar Para comer Luego Nos pone un days No pasa nada Esto no vale nada Masacre Supongo que tengo que inmolarle 42 de daño Vale fuera Habría preferido Utilizar el Consumir este Pero Si no nos pone tan fácil Tenemos Oguera 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 Elite Oguera Es un buen camino Es un buen camino ese Es muy muy buen camino ese De hecho voy a mejorarme Uppercut Seguimos por aquí Gancho Masacre Golpear Defendemos Vale Mitad de vida fuera Mitad de vida fuera Gente Y en el primer turno Tampoco tengo que preocuparme mucho Por defenderme Porque tenemos el ancla ¿Sabes? Está genial Mete una parca aquí O espero un poco Supongo que le vas a curar ¿No? Le vas a curar ¿No cabrón? Eres un feo Eres un feo Vale Ramos dos Y pongo en la pila de arriba El golpe O sea Supongo Equipo tirar Y molar Y onda de hierro ¿Puede ser? Molar Defender No le cures Porfa No le cures Eres muy pesada Chiquilla Eres muy pesada Vale Esto Parca O la guardamos La guardamos Voy a guardar la parca Vale Voy a tirar la parca aquí Alimentarse Es verdad Alimentarse Puedo hacer gancho Y alimentarse Ya Otra ira Onda de hierro No Mira la posión explosiva Que me puede salvar el culo En algún combate Forjamos el alimentar Para que haga más daño Y nos cure más Vamos a forjar el alimentar ¿Sabéis que es bueno forjar también? Los defender En serio Los defender Molan Ya maldita ¿Qué me ha dado? Retorcimiento ese ¿No? Dolor Una vida Una vida Por cada carta Que no juegue Vale Me la quito aquí Supongo ¿No? No No puedo ir por ahí Forjamos Debería forjar Onda de hierro No Debería forjar La ira Debería quitarmela aquí Y Sí Debería quitarmela aquí Gua Te voy a avivar Avivar sería estupenda Pero me tengo que quitar eso Eso de que me quite una vida Por cada carta que no haya jugado No, gracias Vale, el maleable Odio a este tío, eh Lo odio bastante Vale, ira Onda de hierro Enmolado 3x8, 24 Me como 2 Uppercut Habría estado estupendo Uppercut Vale Con la arriba Para utilizarla luego Aquí puedo hacer masacre Bueno, esto seguro Masacre también Podría tirar parca Me curó aunque sea un poquito Aunque me coma ahora 24 Pero ahora me alimenta Uff, no puedo Uff, no puedo Eh Esto Ahora sí, ¿no? Ahora sí Vale Bien, gente De aquí nada Elite Odio a estos tíos Los odio mucho Les odio muchísimo A ver Esto seguro Puedo tirar parca Esto Y aquí una onda de hierro Así este solo se bufa Él mismo Y ahora invoca bichos Y puedo tirar armamento Inmolar Masacre Esto Le hemos quitado ya la mitad De la vida, ¿vale? Ahora invoca bichos Y supongo que me atacará Ah, no Va a buffar primero ¿Vale? Yo voy a por él a muerte Voy a ir a por él Como si no hubiera un mañana A este tío hay que matarle Muy deprisa A este tío hay que Fulminarlo Cuanto antes, ¿vale? Mira, 10x3 Quiere hacerme el cabronazo Vale A este tío hay que matarle Muy rápido Muy rápido Porque empieza a buffarse Buffarse, buffarse Y no veas Uh, cinturón Perfecto Poción Embestida Golpe doble No estaría mal Golpe doble es buena carta Pero Vale Otro retorcimiento Qué pereza Bueno, otra reliquia ¿Qué es esto? Al principio de tu segundo turno Ganas 14 Uh, qué bueno Primer turno 10 Segundo turno 14 Eso me da muchísimo margen, ¿eh? Otra ira Voy a mejorar la otra ira también Vale Ah, esto no me vale nada En el primer turno Y esto Esto sí Porque le quitamos ya Los dos artefactos Vale Segundo turno tengo esto Y molar Vale Uf, me quita la parca Bueno Vale No importa Armamento Hay que matarles A ellos, ¿eh? Necesito daño de área Vale Vale Me voy a pegar bastante ahora Vale Fantástico A ver A ver, tengo una duda ¿Puedo utilizar masacre? O defenderme de 5 No es tanto Nah, prefiero defenderme, gente Vale Armamento Uppercut Ira Y golpe Ahora me voy a meter Ahora me voy a meter una hostia 50 y pico ¿Os acordáis? El hiperrayo Vale No puede pegarme otro O donete Uh, parquita Parca masacre Ronda de hierro 16 por 2 32, ¿no? Vale Voy a tirarle esto Y así le matan El siguiente turno Vale Perfecto Tenía que tirar alimentar Si guardaba alimentar Con la esperanza Utilizaba mas adelante Posiblemente moría Uh, otro alimentarse Desenterrar ¿Qué cartas se me agotan de la mano? La parca Grito de guerra Alimentarse Escúchame Desenterrarse Desenterrarse Es super buena La corona Creo que nos rentaría, eh Gente La corona nos rentaría bastante Porque ya tenemos el mazo hecho Creo que ya no nos hace falta más La casita es buena Pero Más energía Vale Eh, Herrier La corona es una mierda No sé cuánto Eres muy pesado con ella Tal La corona es muy buena Reliquia Cuando tienes el mazo ya hecho Y creo que ya tenemos el mazo hecho Tengo que quitarme Algún defender Y algún golpe Ya está Tengo que quitarme El golpe que me queda El defender que me queda Y dejarme dos defender ahí Vale, a ver ¿Qué podemos hacer? Tienda Aquí hay un élite Un montón de eventos Que pueden ser combates Por donde yo quieras Una Dos Una ¿Puedo evitar hogueras? Élites, perdón Este élite voy a tener que chupármelo Sí o sí Si quiero ir a por esta hoguera Y esta hoguera Tengo que ponerme un élite aquí también Que hay muchos combates De enemigos por aquí Los enemigos en este piso Son muy duros Los enemigos en este piso Son duros Vean a play Vean a play Estáis flipando Habéis flipado Habéis flipado Con la mega jugada Me puedo alimentar Pum Y alimentarme Que rico Esto no puedo jugar Bueno, eso no puedo jugarlo Puedo jugarlo Sí, sí Vale Es que tengo de todo en el mazo Tengo sustain Tengo daño Tengo armadura Tengo un buen mazo Me gusta Vamos a poner el gancho Arriba Bueno, podría haber puesto Esto mejor arriba Defiendo No quiero comer daño De espinas Poquito a poco, ¿eh? No hay brisa Vale la pena Bueno Como dos Dos de daño vale la pena Creo Arca A ver, armamento Defender Y Masacre Ya está Uh, ender Mejorado En este piso me va a venir muy bien Me lo llevo Me va a venir muy bien Elimino una carta Bien Golpe Bueno, espérate, ¿no? Mejor esto Mejor eso Que me estorba muchísimo El golpe al menos Ya saco partido, ¿sabes? Bien Defender Masacre Tira Tira Estupendo Ahora tengo 15 de bloqueo Con esto Que guay, tío Turno primero bloqueado Turno segundo bloqueado Está genial Vale, ¿qué puedo hacer? Barca Desenterrar Bueno, puedo tirar uppercut Barca Mmm, el festín Voy a tirar el festín ¿Vale? Ese sí me viene más adelante El desenterrar 12 Vale, malo, tío Ya está Misión de la forja Nos mejora todo Trance de batalla Está súper bien Hemos dicho que íbamos A ver, tengo enemigo Evento Evento enemigo Es lo mismo Evento primero Ah Putada Ahora armamento No me hace falta Bueno, sí Sí me hace falta Armamento Igual, tuve que tirarme esto Antes que armamento A ver, masacre Hay que matar a este Vale, me quito a uno De delante Está bien Con la parca Voy a curarme bastante Con la parca Aquí está Bueno, puedo matar A todos directamente Mejor me alimento Espera Voy a alimentarme de uno Voy a curarme con otros Y ya utilizaré Ah, bueno, espérate Si puedo volverme a alimentar Ah, no tengo maná Vale, pues voy a guardarlo Y se lo tiro a este El alimentarse Gancho Defender Defender Pues voy a tirar festín aquí ¿Me lo das? Por favor No Festín 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 No Bueno, a ver No Vendrá ahora Digo yo Volar Ir a trance Festín Chicho Que pesado ¿Me quieres dar el festín? Ahí está Le estamos sacando bastante partido Le estamos sacando bastante partido El maleable A ver Que este tío siempre me mata Vale, a ver ¿Qué hace? Al recibir daño de ataques Gana 3 de bloqueo La cantidad de bloqueo ganada Aumenta cada vez maleable Si es que es reactivada Vale, esto no es Reactivo Al recibir daño de ataque Cambia su intención 9 por 3 Está borracho Vale ¿Qué me ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Se ha curado o algo? Vale, a ver Esto Gancho 12 de daño Vale 12 de daño está bien Es asumible Bueno, espérate Defender 6 por 3 Son 18, ¿no? Vale Tengo que jugar con eso Tengo que jugar con eso La talla Fantástico 12 6 por 3 28 ¿Dónde vas? 12 Vale, eso está mejor Cabrón, tío El bicho este Asqueroso A ver Tiene mucha armadura Hay que quitársela Ok 9 por 3 24 Joder Bueno, parca primero Vale Qué asco de bicho, ¿eh? Pero si lo juegas con cabeza Es fácil Uh, qué buena Memorias líquidas Trance de batalla Este es un hijo de puta Este es un hijo de Perkins 7 por 3 son 21 Vale, me defiendo de todo Este cabrón lo odio a muerte Lo odio mucho ¿Buffos o algo? Vale, esto Genial No tengo ninguna carta Desde cuando tengo ahí un parásito Desde cuando tenía yo el parásito Gente Vale, gancho Masacre Y molar defender No, tuve que retirar primero el defender Me voy a comer un montón ahora de daño, ¿eh? Bueno, me lo curo el siguiente turno El siguiente combate con esto Bueno, puedo curarme aquí 8 Una de hierro Ira He tirado la parca con el intangible Ah, Herrier Eres tontísimo, tío De verdad Espérate Bueno, espérate Puedo hacer masacre Devolvérmela a la mano Vale Ofrenda No, gracias Y aquí forjamos Nos forjamos al desenterrar Que es por cero Y aquí No voy a ir por el elite O sea, es que ni loco Voy a ir a por aquí Voy a ir por aquí Impenetrable Otro alimentarse Tú, me han venido tres ya Los enemigos en los combates elite Tienen 25 millones de vida Me soca el combate Me curó dos Cada vez que juegues una carta De coste X Sus efectos incrementan por dos Cada vez que juegues una carta De coste X Ah, no tengo ninguna carta Coste X Insecto preservado Y tienda No hay ninguna otra tienda Por el camino Así que Pero elites Tengo que enfrentarme a este Y me puedo enfrentar A este también O me llevo el vial de sangre O me llevo otra poción De regeneración A ver, me creo que trae una carta Eso seguro El parásito es una molestia Y me llevo el insecto preservado Me facilitará las cosas Mano momificada Cada vez que jugamos un poder Una carta cuesta cero Uh Qué maldición me he puesto Bueno, patoso tampoco es para tanto Hoguerita Nos forjamos aquí Grito de guerra Que nos robamos dos Aquí robamos cuatro, eh O la onda de hierro No, 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 no O la onda de hierro Más daño y más bloqueo Cuatro de daño Vaya mano de mierda Tú Vaya mano de mierda Ender, por favor Treinta y cuatro Inmolar Uf, buenísimo Vale, puedo hacer inmolar Te mato todo ¿Tengo alguna carta de defensa? Sí Bueno, armamento Puedo recuperar ¿Qué puedo recuperar? La parca ¿Para curarme? No Vale, te vas a comer un uppercut En la boquita 12 por 2 Vale Dejamos ahí esto Masacre 24 Uf, no le mato por poco, eh No le mato por muy poco Ok Casi turnos Ganamos un intangible Lul Que delicado Juega las primeras tres cartas Tu pila extracción Flexionar mejorada Me lo llevo ¿Qué es esto? Ah, vale Perdemos un defender Perdemos un defender Gracias Vaya detalle Vamos a por el elite, ¿verdad? Sí Va a echar un par de huevos Y me curo 38 Me curaría toda la vida, eh Voy a curarme toda la vida Así voy al elite a tope ¿Otra vez tú? Eres muy pesado En el momento Mejoramos todo Flexionar Supongo que me tengo que meter Un porrazo Masacre y golpe Vale, muy buen turno, eh 101 de vida le he quitado Y tiene tres vulnerables 45 ¿Dónde vas? Estás loco Estás fumado, eh Compañero No, esto no lo voy a hacer Estás fumado, eh Qué pena que me detenga Al alimentarse aquí Vale, uppercut Ira Ira Onda de hierro Bueno, podemos jugar igualmente Con esto ¿Qué hace eso? Ah, las quemaduras Es verdad 5 por 3, 15 ¿Qué tenemos aquí? Vamos a matarle ya, ¿no? Ah, tiene intangible Cochino Bueno, podía haber jugado esto Grito de guerra, realmente Podía haber jugado desenterrar Grito de guerra Creo que habría sido una buena opción Hacer eso Bueno, parca No le mato, tío De verdad Que no le mato ¡Wow! Cinturón de campeón Cada vez que apliques vulnerable También aplicas un débil Uh, qué bueno Ganamos 2 de energía Y perdemos 3 de vida Buenísimo Y aquí Creo que no voy a mejorar, ¿eh? Aquí voy a curarme La poquita vida que me queda 133 de vida Para matar a Donu Vale, hay que matar primero Al de la derecha, ¿vale? Recordadlo A ver, primero trance de batalla Vale Armamentos Ganamos fuerza Con gancho le quito todo ¿Vale? Con el uppercut le quito todo Vale, fantástico Pues masacre Vale, buen turno Hay que matar a Donu Porque este cabrón los va bufando, ¿eh? 30 de daño Vale, a ver si me va a tirar esto Flexionar Vamos a robar Y nos ponemos Yo que sé El defender arriba, ¿no? No, al defender me lo voy a quedar, creo ¿Qué me pongo arriba? Un porrazo Es que el porrazo se lo quiero pegar a este Vale, porrazo a Donu Y así hacemos Pum 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 Defender Y le meto con esto también Y ahora me hace falta vida máxima, así que Que esto es el final, ya O después de esto vamos a... No Al corazón no podemos ir porque no tenemos las tres llaves, ¿no? Lance de batalla Barca Mmm, que rico Aquí me voy a curar un montón Le voy a hacer bastante daño también Encima tengo lo otro para recuperarla Porque como daño ahora, ¿eh? 30 de daño, de hecho Cabrón Uh, inmolar Armamento Tender Inmolar Masacre Joder, que pesado eres Vale, tenemos parca, ¿no? Aquí Parca Ok Y a ti te quitamos todo esto Vale, estupendo, ¿eh? Vale, creo que hemos ganado Hemos ganado Pero vamos Hemos jugado muy bien Tengo el intangible Jaja Fuck you Inmolar Ah, tiene que haber pegado porrazo primero Hemos jugado muy bien Porrazo iba primero, tío 21 por 2 242 de daño Bueno Es que ya el daño que me hagas ahora ¿Cuánto daño hemos hecho? 1418 de daño Vale, victoria Ascensión 17 Lo hemos conseguido Lo que me ha costado Subir a ascensión 17 O sea, lo que me ha costado ¿Sabéis la de intentos Que he hecho con esto? Con el puto blindado Para llegar a ascensión 17 Los enemigos normales Tienen movimientos Y habilidades más desafiantes Su puta madre ¿Qué es eso? En fin, espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Chao La próxima ¡Gracias! Gracias.